El sitio crónica, continúo la conversación con Bernal Castillo, presidente y director técnico del equipo de Moravia. Bueno, ustedes ganan el torneo de apertura y van al clausura, donde nuevamente esa rivalidad con Zapriza se hace presente. ¿Cómo se dio este campeonato de clausura? Uy, yo creo que han sido los mejores campeonatos que hemos tenido. Muy cerrado, muy reñido, primera vez que me tocó una semifinal con Escazú, que fue una semifinal fuerte también. Y al final, pues como le dije a las muchachas, íbamos paso a paso, sacamos a Escazú del camino y nos topamos a Zapriza de nuevo. El archivival, el equipo incómodo, el equipo de experiencia, el campeón nacional. Entonces, bueno, nos tocaba tratar de sacar clausura para no ir a final nacional. Jugamos un muy mal partido en el Colegio de Fonseca, perdimos 1 a 0. Pero a pesar de eso, tratamos de afinar un poco en el partido de vuelta, que al final queda 1 a 1. Creo que jugando un poquito mejor nosotros. Pero bueno, ya lo hecho estaba por venir. Zapriza era campeón de clausura, nosotros apertura. Así que se venía a la gran final nacional contra el archivival. Fue una final muy cerrada, pero ustedes dan el golpe de la autoridad en los últimos 15 minutos, que meten los 3 goles. Sí, es muy interesante. Creo que Zapriza había perdido para mí, para mí en lo personal y con el respeto que se merecen todas mis jugadoras y otros equipos. Zapriza había perdido a la mejor mediocampista de este país, que era Catherine Alvarado. Entonces, si ella se lesiona, pierden su alma ahí. Entonces, nosotros, en los últimos 15, 20 minutos, yo incluyo a Jerry Rojas, doy indicaciones de subir las líneas, de apretar un poco más la salida, de que ella vaya más en el 1 contra 1. Y Zapriza prácticamente se desconcentra 8 o 9 minutos, y es ahí donde les damos el golpe de tal, metiendo 3 goles en los últimos 10 minutos del partido. Sí, el aporte de Jerry Rojas en la final, la serie final fue clave, inclusive para dar los golpes, los momentos claves de los partidos. Sí, es bueno. Tengo un equipo, y siempre se los he dicho, aquí no hay banca, aquí todas por igual tienen el mismo nivel. Pero siempre lo he dicho, usted de la banca puede sacar a la jugadora que te da un campeonato, que te da un título, y yo sin error, equivocarme, Jerry Rojas me da a mí el título esa noche en el Collilla Fonseca. Correcto. Bueno, también se dieron movimientos en la planilla, vamos, inclusive llegan oportunidades en medio del campeonato para que algunas de sus muchachas vayan a jugar al exterior, ¿verdad? Sí, como sorpresa, se me acerca un día Melisa Herrera y me dice que va a ir a jugar a Colombia. Nosotros no mediamos como club, o sea, yo no sabía. Ustedes se habían hablado con ella del final de temporada de ir a Estados Unidos, ¿eh? Sí, ella ya había arreglado con una gente en Estados Unidos, con el Santa Clara, y nosotros tampoco mediamos en eso. Entonces, por eso me tomó de sorpresa en el momento cuando ella me dice que va para Colombia. Pero bueno, y fue una decisión que ella tomó, nosotros como club no le íbamos a cerrar las puertas, tampoco a Carol Sánchez. Iban a un fútbol de que les iba a dar económicamente más estabilidad, y perdemos a Carol Sánchez y a Melisa Herrera antes de terminar el clausura. Entonces, yo a veces digo, si yo las hubiera tenido, tal vez no hubiera habido final nacional. Pero como el tal vez no existe, igual nos tocó salir adelante con el grupo de muchachas que tenemos, que son muy capaces, que son grandes jugadoras, que son muy disciplinadas, y logramos sacar el campeonato nacional, que ese era el fin de todo el grupo. Correcto. Alzar la copa, compartirlo con su cuerpo técnico, con las muchachas, con la afición, vamos, ¿qué representó eso, vamos, para usted en lo personal? Mira, es que a mí me preguntan ahora que por qué, pues sí, yo soy un poco eufórico a la hora de los juegos y todo, pero terminó el partido y yo nada más salí caminando. Y si usted me pregunta, ¿en qué pensé? Pensé en toda la gente que ha estado alrededor mío ayudándome en ese equipo. Pensé en Paul Mayorga, que es mi amigo, mi hermano, un maestro, creo que el mejor entrenador de fútbol femenino que pude haber tenido en algún momento. Pensé en todas las necesidades que hemos pasado, pero también pensé en esa gran satisfacción de que el equipo era hoy campeón nacional, que le habíamos ganado al archivo rival y que Moravia podía disfrutar de un grupo de muchachas que siempre ha sacado en alto al cantón de Moravia. Correcto. Y bueno, ahora ya muy pronto viene el próximo campeonato, el del 2017, y vienen nuevos retos, ¿verdad? Es como el estímulo de buscar ya el bicampeonato, vamos, ahora seguido. Bueno, ahora se viene un 2017 con dos retos muy importantes. Queremos ser bicampeones de un CAF y queremos ser bicampeones nacionales. Entonces, bueno, vamos a trabajar para eso. También estamos trabajando en proyectar a unas jugadoras al exterior. Pero bueno, todo vamos a irlo haciendo paso a paso, conforme venga pasando el día a día, para ver cómo podemos ir solventando todas esas necesidades. ¡Suscríbete al canal!